Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de honor, este ramo de siempre vivas y linoche, que hoy florecen para vos, cuando yo beso tu frente pura. Desde 1974 la carrera de medicina ha impulsado la práctica de aprender haciendo, realizando pasantías en unidades de salud del municipio de León, llamadas en ese tiempo dispensarios, realizada por estudiantes del último año de la carrera. En los 80 se puso en práctica el estudio-trabajo como estrategia de integración de lo teórico con la práctica. Se realizaba en un semestre en la asignatura de salud y comunidad, con tres horas semanales. En la década de los 90, con apoyo de la Kellops, a través del proyecto UNI, una nueva iniciativa en la educación de los profesionales de la salud, en unión con la comunidad, la carrera de medicina integra el área básica con la clínica, institucionalizando la práctica comunitaria. Nuestros estudiantes tienen los escenarios permanentes, donde ellos tienen la oportunidad de formarse integralmente, de conocer la realidad socioeconómica, y en este caso de los estudiantes de medicina, de conocer las realidades de salud pública, de epidemiología, de ciertas zonas, al igual que las enfermedades más recurrentes de la población rural, sobre todo de las zonas de mayor pobreza en Nicaragua, como son las zonas de pobreza extrema y severa. En estos escenarios, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de formarse integralmente, porque estamos nosotros preparando profesionales del futuro que vengan a coadyuvar con el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Este Plan Nacional de Desarrollo Humano potencializa al ser humano, la H que vemos en esta sigla, y es lo que nos permite a nuestros académicos, a nuestros investigadores y a nuestros extensionistas, transmitirles a los estudiantes la necesidad de tener una valoración total de la problemática de salud en Nicaragua. Nuestros estudiantes están no solo con los aspectos de tipo teóricos, sino de aspectos de tipo práctico, donde combina los aspectos teóricos con el medio ambiente, del ecosistema y que va a hacer prevención dentro de esa situación de adversidad o a favor, él va a tratar de encauzar el sistema de salud preventivista y integral de la medicina. El nuevo profesional va a ser capaz de interpretar una realidad y las necesidades de su escenario de trabajo. Entonces, consciente de qué es lo que tiene que hacer, consciente de qué es lo que tiene que transformar, consciente con quiénes son los que tiene que trabajar para poder cambiar esa realidad en favor de la comunidad en la parte de salud. A finales de los años 90 e inicio del 2000, se realiza Cambio Curricular, en el que el estudiante es el centro del proceso Enseñanza-Aprendizaje, utilizando el modelo educativo del constructivismo mediante la estrategia educativa del ABP y el ABC, construyendo modelos de aprendizaje donde se integran los conocimientos y las habilidades. Este proceso obliga a la facultad a preparar a sus docentes, los que realizaron una maestría en Educación Superior en Salud. A finales del 2008, se realiza un plan de mejora al currículum y los módulos no se ofrecen linealmente, sino que se realizan todos al mismo tiempo, en pequeños grupos de estudiantes de 30 a 40. La duración de los módulos es de 6 y 9 semanas. Esta modificación permite a los estudiantes del módulo de APS integrarse a tiempo completo a las unidades de salud. El Ministerio de Salud ha participado junto con la universidad en la revisión de la currícula de los estudiantes de pregrado. Al mismo tiempo, una vez que se revisa, orientamos al personal de salud que están en las unidades de salud, docentes asistenciales que tienen a estos estudiantes, sobre cuáles son las competencias que tienen que desarrollar ellos en esos lugares y así le ayudan para adquirir esta competencia. El acercamiento que tenemos el Ministerio de Salud con la universidad es muy amplio, no solamente desde el punto de vista de coordinación, sino también de elaborar propuestas y planes para el desarrollo, tanto de la actualización de los conocimientos de nuestro personal de salud, como de implementar las normas de atención nuevas que está sacando el ministerio. Entonces, vamos de la mano para que con la universidad trabajamos en todas estas nuevas propuestas y establecemos plan de desarrollo, de actualización de conocimiento de todos los recursos que están involucrados en la formación del estudiantado en pregrado. La participación de los estudiantes en las unidades de docentes asistenciales consideramos que es una parte medular dentro de todo el proceso de formación de estos recursos y parte de la relación y acompañamiento de la parte también asistencial, porque decimos de su formación, los recursos en formación de salud específicamente, pues son dirigidos, orientados al trabajo hacia instituciones de salud. La participación en el modelo de atención en salud de los estudiantes, el cumplir con los requisitos académicos y que esté fortalecida la formación de estos recursos para su quehacer al final en las diferentes instituciones de salud que existen. Considero que sí hemos contribuido porque los muchachos vienen aquí con deseos de aprender y se les trata de transmitir conocimientos, pero sobre todo experiencias, que es la experiencia acumulada, que tenemos los recursos de salud. Sí hemos contribuido en el estudio, en la formación, ya que realizamos educaciones continuas con todo el personal, médico general, especialista y enfermera, igual, e involucramos a los muchachos, a los muchachos de quinto y sexto año, donde ellos también autoestudian y se aclaran las dudas con los médicos generales y el resto del personal. Entonces esto hace que haya un intercambio, un intercambio de conocimiento y que esto les sirva de formación a los estudiantes. En este caso se han prestado los escenarios, no solamente aquí lo que es el hospital primario, sino que también lo que son las unidades rurales, donde ellos están siempre acompañados de un médico o de una enfermera. También se ha hecho bastante importante, ¿verdad?, los seminarios, se les han hecho estudios de caso. Ellos obligatoriamente tienen que estar en el pase de visita si están aquí presentes en el hospital, ¿verdad? Y también se les hacen reuniones de seguimiento semanal y de manera continua, ¿verdad?, cuando se considera que uno de los estudiantes está pasando por alguna dificultad, se les llama y se puede, de verdad, así de esta manera mejorar. Los primeros tres años de la carrera de medicina, junto con enfermería, psicología, farmacia y benálisis clínico, realizan sus prácticas comunitarias en el municipio de León, en sus tres territorios, Perla María Norori, Mántica y Sutiaba. Los estudiantes del quinto y el sexto año de medicina realizan rotaciones de APS, prácticas comunitarias fuera del municipio de León, en sus tres grandes escenarios rurales. La zona norte del departamento de León, Achuapa, Sauce, Malpaisío y Jicaral. Matagalpa, Muymuy, Matihuás y Río Blanco. Región Autónoma Atlántico Norte, Raham, Sasa, Rosita, Bonanza, Ciuna y Mulucucu. Es muy importante porque muchas de las cosas en la universidad vemos más atención secundaria, ya para hospitalizados, pero lo que es manejo de atención primaria, que es lo que a diario tenemos, no lo manejan realmente, y aquí sí se ve en contacto, o sea, lo que son los protocolos, los manejos de atención primaria, generalmente los muchachos no se les imparte igual en la universidad, en la aula, sino que lo ven hasta aquí. Entonces, como que aquí aterrizan un poco más en lo que es el campo, el manejo directo de los pacientes con atención primaria. Este es mi segundo año que estoy en APS, fuera de lo que es la comunidad universitaria, y ha sido una experiencia muy importante porque nos permite realmente enfrentarnos a verdaderas situaciones que estando con docentes no lo podríamos hacer. Y bueno, estando aquí, pues uno ya pone en práctica realmente todo lo que ha adquirido como estudiante. Sí he logrado yo cumplir muchas metas que me han planteado desde el inicio de la APS, como era conocer mucho más allá, tanto las normas que hay en el Ministerio de Salud, desde lo que es la IEPI, muy importante, y las normas de planificación familiar, complicaciones autétricas. Muchas de ellas, pues, de que uno las conoce únicamente y las logra desarrollar en la práctica, estando aquí en la unidad de salud. Gracias al programa de APS, he logrado conocer la problemática en salud que tiene la población en general. La población de aquí en Jicaral es una población bastante grande, pero son personas que, al igual que en muchas otras comunidades, son de escasos recursos, tienen sus problemas de salud. Y gracias al programa de APS, uno permite ayudar a esas personas, no solo con la contribución del conocimiento médico, ni con la receta, sino también en manera de prevenir las enfermedades. Yo considero que este programa ha influido bastante como profesionales, como cultura profesionales, de la salud que vamos a hacer, ya que nos permite estar contribuyendo con la población de manera directa, estar interactuando con ella y tener una mejor relación médico-paciente, cosas que no vamos a enfrentar en un futuro como médico. Esta situación nos la vamos a estar viendo día a día. Y esto nos permite irnos preparando para en un futuro enfrentar las cosas con más responsabilidades. Además de que nosotros, como personal de salud, llegamos a brindar nuestros servicios, también hemos ayudado a la comunidad brindándole charlas sobre la promoción y prevención de enfermedades, principalmente las que son propias de nuestro país, como son el lengue, la malaria y la ectospira, que como país tropical tenemos una gran prevalencia de estas enfermedades. Ayudamos a las comunidades a prevenir la enfermedad y a tratarla con anticipación, dando las pequeñas charlas, ya sean en las casas o cada consulta o en los colegios cercanos al puesto que nosotros podamos asistir. O en ocasiones cuando vamos a terreno, ofrecemos a las personas en cada vivienda una pequeña charla sobre cómo pueden mejorar la calidad de su salud de vida y prevenir estas enfermedades. En estas unidades del primer nivel de atención, los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas en la universidad, formándose con una visión holística, intercultural e integral del proceso complejo salud-enfermedad en el escenario de la comunidad. En promedio por año, han logrado realizar 36.216 actividades de promoción de la salud, entre las que sobresalen las charlas casa a casa. En las salas de espera, en las unidades de salud, en los colegios, la dispensarización de las casas, abatización y elaboración de murales. En las actividades de vigilancia, han contribuido con un promedio de 32.943, sobresaliendo la aplicación de vacunas, los controles de foco, la búsqueda de pacientes inasistentes al programa que oferta el MINSA. En el eje de atención en promedio, realizaron 119.732, en las que podemos mencionar atención a la mujer, controles prenatales, planificación familiar, atención del parto y puerperio, infecciones de transmisión sexual, atención integral a la niñez, controles de crecimiento y desarrollo, atención inmediata al recién nacido, vacunación, enfermedades prevalentes de la infancia, atención a pacientes con enfermedades crónicas y morbilidad en general. Bueno, esto ha venido a dar un gran beneficio a las comunidades, porque antes no lo había, hoy lo tenemos y estamos fortalecidos en ese aspecto. Hoy tenemos en cada sector, en cada comunidad, como algunos que les voy a mencionar, los terreros se han estado atendiendo, el Valle Santa Rosa, entre otros, los cuales hoy tenemos recursos que cubren la necesidad de algunos médicos que en ese momento no podían llegar. Ahí facilita a las personas que requieren de ese recurso gastar poco, porque a veces hasta lo económico se favorece cuando tienes algo muy cerca para tu servicio. Yo considero que sí, porque cada día nosotros vamos creciendo en población y por lo tanto cada día requerimos de más recursos. La contribución que tienen ellos es que ellos le dan charla a la gente del campo. Este también, que si un enfermo está grave o necesita alguna atención, los tienen ahí cerca a ellos, aunque sean ellos estudiantes, porque a veces en los puestos de salud solo hay enfermeras. Es importante que continúen esta brigada tanto para ellos, porque ellos aprenden mucho de la comunidad, llevan más experiencia, una experiencia importantísima que llevan ellos de aquí en la relación del campo con la ciudad. Y entonces es importantísimo que nunca vayan a desligar, que deben de mandar estudiantes. Nosotros hemos logrado hablar con los directores y de que ellos también se interen a la brigada de salud, la brigada de limpieza, la brigada de conformación en el Poder Ciudadano, donde también ha trabajado bastante aquí con ellos. En la salud se ha cambiado totalmente porque antes se tenía bastantes problemas y ahora no, pues son bien utilizados los recursos más que todo, la gente participa bastante. Cabe señalar que esta experiencia desde el inicio ha sido realidad gracias al apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Nicaragua y sus actores socios, Minsa, gobiernos municipales, organizaciones civiles y religiosas.